Comercializador Azulares Guadalajara trae para ti los mejores calentadores solares de agua con más de 5 años de garantía. Estrenan tu calentador solar ya instalado por solo 6,399. Calentador para 4 personas de 10 tubos con 120 litros. Instalados hoy mismo, técnicos profesionales uniformados, vehículos rotulados, materiales de calidad CPVC azul. Todo con seguridad y sin riesgos. Pagos cargo en su domicilio. Aceptamos tarjetas Visa y Mastercard.